Uno de los principales temas que también convoca en materia económica es qué va a pasar con la inflación. Nos relajamos todos con mayo, se sabe que el índice va a ser de 5% o incluso menor dado el congelamiento de tarifas. Bueno, el freno que hubo en la suba de tarifas es más apropiado decir el mes pasado. Ese freno no se repitió en junio, en junio va a haber aumento de tarifas, de hecho ya está definido y se calcula que va a sumar como mínimo un punto a la inflación del mes. Eso quiere decir, o dicen los analistas, que en definitiva el gobierno igual podría haber logrado que la inflación siguiera bajando, incluso con ese apunto adicional que representará la suba de tarifas. Pero ¿por qué ahora se está esperando que en junio en definitiva se quiebre la tendencia a la baja y vuelva a repuntar un poco la inflación? Porque subió el dólar en estos últimos días, lo sabés bien, te lo hemos contado, el mercado se tensionó, cayeron bonos, cayeron acciones y lo que hubo fue un repunte del dólar financiero, el dólar libre, algo que impacta en expectativas y también impacta en los precios en la economía. Es un impacto marginal si se quiere, no es como una devaluación concreta, pero va a tener impacto y va a ser que según los pronósticos, atención, los pronósticos muchísimas veces se han equivocado, pero todo indica que junio arrancó un poco más intenso en materia de precios que mayo y ahora se espera que esté por encima de 5% junio. Lo central es que a partir de junio ya la inflación empezaría a desacelerar mucho más lentamente y prácticamente no veríamos índices por debajo de 4% hasta fin de año. Con lo cual hay una expectativa de que la inflación esté en torno a 150% de acá a fin de año, pero con una tendencia a la baja ya muchísimo, muchísimo más lenta.